Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la capital de España, o sea Madrid, porque Madrid sueña como la sede oficial para un futuro Gran Premio de España Fórmula 1 y bueno, como sabemos este trazado sería urbano y la ubicación preferida para cada una de las partes en estos momentos es el IFEMA y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, ante las dudas que existen hoy en día con el futuro del Gran Premio España Fórmula 1 precisamente en el circuito de Cataluña, la categoría reina y sus agentes estarían buscando alternativas y habrían puesto sus ojos en la capital española, o sea Madrid. Bueno, según reveló hoy el medio El Mundo, cuyo enlace se encuentra aquí, la Fórmula 1 podría regresar a la capital española con un nuevo proyecto que lejos quedaría de aquellas temporadas en que los monoplazas pisaban el asfalto del circuito normal de Jarama, una pista que desde hace años cayó un poco en el olvido y perdió varios requisitos de los tantos que la FIA exige para albergar un Gran Premio de la categoría reina al automovilismo. Bueno, por ese mismo motivo y mirando al futuro, la Fórmula 1 estaría estudiando una alternativa más parecida a lo que actualmente es el circuito de Baku, el cual es la sede oficial del Gran Premio de Azerbaiyán, o para entendernos mejor en lo que su día fue el extinto circuito urbano de Valencia, que fue, este fue la sede oficial del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 entre los años 2008 y 2012. Bueno, según las informaciones del medio El Mundo, los agentes del Gran Circo habrían tanteado IFEMA y al parecer habrían quedado satisfechos porque posee mucho terreno para maniobrar, aparte de eso su cercanía al aeropuerto y otras muchas conexiones que tiene con el centro de Madrid habrían puesto a este mencionado recinto ferial en el ojo privilegiado de una Fórmula 1 que está comandada a partir de este año por el italiano Stefano Domenicali. Bueno, si bien es cierto que el proyecto parecía estar todavía bastante verde, las informaciones apuntan a que solo llevaría adelante en caso de que el circuito de Cataluña o el circuito de Barcelona no llegue a un nuevo acuerdo tanto con la FIA como con la Fórmula 1, algo que nos parece bastante complicado porque desde hace años están pasando por uno de los peores momentos a nivel económico y también, aparte de eso, político. Eso sí, construir una pista Fórmula 1 desmontable no es nada barato, por lo que llevar ese proyecto a cabo significaría necesitar una fuerte inversión. Según dice el mundo, esa inversión debería ser privada dejando así fuera las posibilidades de repetir un error bastante grande como lo fue en aquel día el que se cometió en Valencia, precisamente en el circuito urbano de Valencia en el cual ese circuito quedó olvidado. Bueno, de hecho ese circuito todavía existe, pero quedó olvidado no solamente por un tema económico, también quedó olvidado porque los fanáticos no lo encontraron bastante entretenido. Y bueno, para darle aún más juego al tema, el actual alcalde de Madrid, o sea, José Luis Martínez Almeida, reconoció abiertamente estos rumores y aseguró que ya han existido una serie de contactos y fundamentalmente a través de IFEMA Madrid, bueno, para albergar en un futuro no bastante lejano el Gran Premio de España en Fórmula 1. Bueno, hay que ver si estos rumores acaban encaminándose a algo más serio o si por el contrario es un proyecto más que acaba desechándose como muchos otros anteriormente, como fue por ejemplo el Gran Premio de Fungirola. Fungirola y bueno, si una cosa hay que tener muy clara es que actualmente España es un país bastante atractivo, tanto para la Fórmula 1 como para el resto del planeta en general, por lo que si finalmente Barcelona no consigue extender su contrato, tanto el Gran Circo como todos los interesados estudiarían todas las alternativas posibles y quizás solamente tal vez la categoría acabe desembarcando en IFEMA y regresando a la capital española y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.